El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria INTA y la Embajada de Taiwán firmaron un acuerdo para el programa de mejoramiento genético porcino. Es un proyecto, yo creo que nuevo, con el apoyo de fondo del gobierno de Taiwán. Pero en realidad el proyecto porcino, hace más de 10 años ya empezamos un proyecto porcino con sede en Rivas y claro, esa granja todavía funciona y ahora va a replicar esa experiencia. Este año la meta que tenemos es la inseminación de 10.000 cerdas, hemos avanzado significativamente pero para el 2021 también continuamos con estas proyecciones, con estas líneas de trabajo de nuestro gobierno y a estas acciones se nos suma nuestra hermana República de China, Taiwán, que toda la vida ha estado de la mano con las familias productoras, con nuestro país de Nicaragua. La compañera Cárdenas dijo que van a estar trabajando con 20 emprendimientos en el sector porcino. Este 20 de noviembre el buen gobierno sandinista entregó el aguinaldo a miles de servidores públicos de las diferentes instituciones del Estado. Para aprovechar y disfrutar con toda nuestra familia las promociones que vienen en toditos los mercados que como buen gobierno encaminado y encabezado por el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, a pesar de todas las situaciones que estamos pasando, ellos están pendientes con que se nos restituyan los derechos velando por las familias nicaragüenses. Hoy es un día que a pesar de la situación de tragedia que hemos tenido y de luto de nuestras familias nicaragüenses, los trabajadores del Estado, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y ahora el resto de instituciones del Estado, nuestro buen gobierno manteniendo la estabilidad laboral como una garantía de nuestro pueblo, y creíble, por cierto, para aquellos que infunden la mentira. Esta es una prueba de nuestro gobierno porque tanto los trabajadores como los emprendedores, como el comercio en general, tienen puesta la fe y la esperanza en este modelo cristiano, socialista y solidario. Para efectos de hacer el pago, han habilitado cajas en algunos ministerios. El Ministerio de la Mujer Minim recibió equipos tecnológicos y medios audiovisuales en el marco del Plan Operativo Anual 2020 que está ejecutando en conjunto con el Programa Mundial de Alimentos PMA. Quiero agradecer también al Gran Ducato de Luxemburgo, que es nuestro donante, y ha apoyado a este objetivo estratégico del Programa Mundial de Alimentos en su plan de desarrollo en Nicaragua hasta el 2023. Entonces, estoy muy contenta que también tenemos apoyo de donantes que ven la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres como una prioridad. Es un honor para nuestra institución poder contar con la cooperación respetuosa y solidaria del Programa Mundial de Alimentos y, por supuesto, de la cooperación que usted acaba de exaltar en este momento con respecto a la contribución que hace Luxemburgo para hacer posible la entrega de 52 equipos. Es importante destacar que el día de hoy estamos recibiendo 52 equipos, pero va a haber una segunda entrega en diciembre con 54 equipos que terminarían fortaleciendo el trabajo institucional que realiza nuestro ministerio a nivel territorial. Los equipos consisten en pantallas digitales, monitores, impresoras, equipos de sonido y también estarán recibiendo una plataforma virtual en diciembre que va a permitir fortalecer las capacitaciones de las mujeres. Un total de 38 nuevos técnicos y profesionales del sector construcción del Centro Tecnológico Cahualinca dieron por finalizado sus cursos técnicos generales de maestro de obra y especialistas de dibujo arquitectónico. Primeramente, gracias al señor, porque gracias a él es que pudimos concretar esta carrera. Al buen gobierno, el comandante, el presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario, porque hoy en día podemos demostrar que las mujeres, al igual que los hombres, podemos desempeñar el mismo trabajo e incluso podríamos decir que hasta un poco mejor que los hombres. A través de los dos años que he estudiado, esta carrera me inspiró para poder demostrar la calidad de todas mis actitudes. Gracias al gobierno me ayuda bastante, sin pagar ni un centavo. Y gracias a ustedes, fue un placer brindar este servicio a la población. Nosotros, los padres de familia, primeramente le pedimos gracias a Dios y a nuestro buen gobierno y primeramente Dios que ganemos las elecciones, porque si no vamos a perder todo esto, señores. No nos hagamos torpes, ¿verdad? Tenemos que ver que son clases gratuitas. Y bendito sea Dios y el buen gobierno y bendito por todos los profesores. Se les agradece infinitamente toda la atención que tuvieron con nuestros alumnos, la paciencia. Los cursos tuvieron una duración de dos y tres años, tiempo en el que los estudiantes adquirieron los conocimientos y la experiencia necesaria para enfrentarse al mercado laboral. ¡Gracias!